Ya despierta Muy bien Bob Hay que jugar con globos Si jugar con globos Infla tus globos Y flotará Como cabellera ¿Quién lo hará primero? Yo lo haré A la meta llega ¡El más rápido seré! Pa, 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 pa Ahora ve ¡Aquí voy! Vamos, vamos Con globos jugaremos Infla tus globos Y flotarán ¿Quién el mejor será de esta carrera? Pa, 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 ahora ve Vamos, vamos Con globos jugaremos Infla tus globos Y flotarán ¿Quién el mejor será de esta carrera? Pa, 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 ahora ve ¿Estás listo? Sí, lo estoy Con globos jugaremos Sí, jugar con globos Infla tus globos Un globo volará Y flotará ¡Como cabellera! ¿Quién lo hará primero? Yo lo haré A la meta llega ¡El más rápido seré! ¡Pof, pof, pof, pof! ¡Pof, pof, pof, pof! ¡Ahora ve! ¡Aquí voy! Oigan chicos Conozcamos algunos vehículos de transporte hoy Toca el timbre, algo no está bien Llamemos a una ambulancia Toca el timbre, algo no está bien Una ambulancia Una vida puede salvar Y viene a ayudarte Muy velozmente ya va ¡Guau, guau, guau! Si algo se llegara a incendiar Llamemos a los bomberos Valientes lo vendrán a apagar En su camión los veremos Las llamas puede apagar Y también rescatarte Muy rápido él llegará ¡Guau, guau, guau! Mira hacia arriba en el cielo Es un aeroplano En todo lo alto lo vemos Bellísimo aeroplano Muy alto puede volar Llevando mucha gente A través de las nubes va ¡Zoom, zoom, zoom! Arriba, abajo y alrededor Va el tren de pasajeros Con sus vagones y su motor Cruzando campos y pueblos Cualquier parte llegará Hasta un lugar muy lejos va En su dormitorio descansarás ¡Chú, chú, chú! Todo el mar atravesará El barco que navega En las olas sin descansar El barco que navega Un barco puede cruzar Oceanos enteros Un barco te llevará Splash, splash, splash En la calle encontrarás Nuestro autobús escolar En un asiento te sentarás Nuestro autobús escolar A la escuela hay que llegar Amigable él será En casa te dejará ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Oigan, chicos! ¡Seamos diferentes tipos de personas hoy! ¡Brum, brum, brum, brum! De arriba a abajo, sí, igual que un doctor Derecha a izquierda, sí, igual que un doctor Afuera, adentro, igual que un doctor Están muy bien, muy bien, ¡qué buen doctor! Ladrones a trapar, igual que un policía Vamos a perseguir, igual que un policía Hay que encerrar, los bien, igual que un policía Ladrones a trapar, ¡qué buen policía! La tubería, limpiar, igual que un contadero La tubería, limpiar, igual que un contadero Limpiemos los tubos, igual que un contadero Quedaron bien, muy bien, ¡qué buen contadero! Plantemos cultivos, igual que un granjero Hagámoslos crecer, igual que un granjero Vamos a cosechar, igual que un granjero Trabajas bien, muy bien, ¡qué buen granjero! Vamos a hornear pastel, igual que un chef Vamos a hornear pastel, igual que un chef Todo bien, muy bien, ¡qué buen chef! Todo bien quedará, igual que un chef Nada malo pasó, ¡qué buen chef! Cosas hay que mezclar con un científico Que fluya todo bien, como un científico Veámoslo brillar, como un científico Corre y escondete, ¡qué gran científico! Vuela la luna, sí, igual que un astronauta Vuela la luna, sí, igual que un astronauta La tierra rodearás, igual que un astronauta Estrellas seguirás, igual que un astronauta Vayamos vuelta atrás, ¡qué buen astronauta! Ya, 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 ya Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se perdió Perdieron los guantes, son traviesos, el pay no comerán Miau, miau, no comeremos pay Tres gatitos hallaron sus guantes y llamaron a mamá Oh mamá, feliz estoy, mi guante apareció Los encontraron, qué lindos son, podrán comer el pay Miau, miau, comeremos pay Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se manchó Los ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar Miau, miau, mi guante se ensució Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está Están tan limpios, qué buenos son La rata apareció Miau, miau, la rata apareció Hola chicos, vamos a dar un paseo por la granja del viejo McDonald El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao Y en esa granja tenía vacas Ia, iao Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao Y en esa granja tenía cerdos Ia, iao Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao Y en esa granja tenía patos Ia, iao Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao Y en esa granja tenía caballos Ia, iao Con un ni aquí, con un ni allá Ni ni aquí, ni ni allá, ni ni en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao Y en esa granja tenía ovejas Ia, iao Con un B aquí, con un B allá B aquí, B allá, B en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao Y en esa granja tenía pollos Ia, iao Con un chica aquí, con un chica allá Chica aquí, chica allá Chica en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao Y en esa granja tenía pavos Ia, iao Con un gordo aquí, con un gordo allá Gordo aquí, gordo allá Gordo, 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 gordo El viejo McDonald tenía una granja Ia, iao Hola, Dr. Bob ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? Mi termómetro pondré Si estás bien, así sabré Estás bien, estás bien A casita feliz, ve Hola de nuevo, Dr. Bob ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? De temperatura bien A ti ya te revisé Siempre agua hay que beber Así estarás muy bien Regresé, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? Estás creciendo muy bien Y muy sano estás también A casa debes volver Y cuidarte es tu deber Muchas gracias Y adiós, doctor Bob Hola chicos, vamos a cantar la canción del tiburón bebé ¡Gracias! 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 ''Gracias! Es hora del almuerzo. ¿Se lavaron las manos? ¡Lo haré ahora mismo, Bob. ¡Perfecto! Antes de la cena y después de comer. Recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza. Recuerda tus manos lavar... Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. Veo que estás saliendo del baño. ¿Lavaste tus manos? Claro que lo hice, Bob. ¡Excelente! Cuando vas al baño y jalas la cadena, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. ¡Me encanta jugar con mi perrito! Pero... ¡Lo sé, Bob! ¡Debemos lavarnos las manos después! Cuando juegas con tu mascota, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. ¡Achú! ¡Bob, estás resfriado! Deberías lavar tus manos para no contagiarte. Si entre tus amigos, si entre tus amigos, alguien se siente enfermo, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. ¡Me siento a salvo ahora! ¡Nosotros también, Bob! ¡Nos vemos pronto, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Es hora de bañarse! ¡Ja! ¡Hora de bañar! Pero me mojaré Y limpio quedarás Pero ayer ya me bañé muy bien ¡Qué bien! Pero diario lo tienes que hacer Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón al tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Tu brazo a lavar Es mucho jabón Es mucho jabón Tranquilo, hay que estar El agua alcanzará también Con poca limpio quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón al tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Ahora la cabeza Y pronto secará Sí, y así lo haremos Una toalla limpia ayudará Frotando seco quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón al tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón ¿No fue divertido? Ahora ya te puedes ir a la escuela ¡Adiós! Mírame mami, me siento mal Con mucha fiebre quiero llorar No te preocupes, mami está aquí Para cuidarte y verte dormir Si tienes fiebre, lo puedo ver En la camita debes estar Esto en la frente te ayudará Gracias papito, no voy a llorar Veré tu garganta, abre muy bien No te preocupes, aquí está mamá Gracias mamita, valiente es Me siento a salvo con su protección Mírame mami, me siento bien Con sus cuidados vuelvo a jugar Eres valiente, sabes luchar Siempre unidos vamos a estar Aprendamos cómo prepararnos por la mañana Con Bob el tren Nuestros dientes lavamos así Lavamos así, lavamos así Nuestros dientes lavamos así Temprano en la mañana No te preocupes, no nos estoy pensando en mi След No te preocupes, necesitamos ustedes No te preocupes, no te preocupes Nuestra cara la vamos así Lavamos así, lavamos así Nuestra cara la vamos así Temprano en la mañana El cabello peinamos así Peinamos así, peinamos así El cabello peinamos así Temprano en la mañana Nos ponemos la ropa así La ropa así, la ropa así Nos ponemos la ropa así Temprano en la mañana A la escuela nos vamos así Nos vamos así, nos vamos así A la escuela nos vamos así Temprano en la mañana ¡Adiós! ¡Adiós!